Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Oigan, pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por estar aquí, gracias a las organizaciones que nos acompañan y también, por supuesto, a los presidentes de los partidos que encabeza el frente de esta ciudad, gracias a Alejandra Barrales también por convocarnos aquí, gracias a la FIA también por acompañarnos a esta firma. Como ustedes saben, la Ciudad de México ha venido cambiando su modelo de movilidad desde hace ya un par de años. La ley de movilidad fue el parteaguas para lograr esa transición, esa transición que deja atrás el fracaso del modelo que promovió al coche como la manera de moverse en la ciudad y esa transición que ha puesto sobre la mesa la necesidad de invertir en movilidad sustentable, dejando atrás las decisiones discrecionales y poniendo al frente a la ley y al cumplimiento de la programación y de la planeación a través de esa ley. Hoy estaremos aquí a lo largo de los siguientes minutos. Ya ven por qué son necesarias las fotocámaras. Bueno, hoy estaremos en este evento teniendo dos actos específicamente y quisiera compartírselos. La primera parte del acto es la firma de Alejandra Barrales como candidata del frente del manifiesto de la FIA, de la Fundación FIA, por los derechos de los niños a favor de la seguridad vial. Este es el primer compromiso que queremos firmar porque también la agenda de movilidad y seguridad vial es un compromiso internacional, es una agenda global y Alejandra está comprometida con ella y quiere que también las organizaciones internacionales nos vigilen. Y la segunda parte del evento es la firma del Yo me muevo, que es precisamente la agenda de las organizaciones locales en donde se suscribirá al respecto y también presentará ahí las propuestas que quiere, también que sean incluidas en el Yo me muevo, que forman parte de la agenda de movilidad del frente. Es importante decir que en estos cambios que se están haciendo la gestión de la velocidad es fundamental. No querer combatir la corrupción de frente, denunciándola y por supuesto castigándola, es darle la vuelta a los problemas y lanzarse en contra de las fotocámaras como lo han hecho en otros proyectos es hacer exactamente lo mismo que cuando se cancelaron los exámenes para conducir en la ciudad precisamente por no querer combatir de frente el problema. Así que con buenas propuestas y sobre todo con acompañamiento de la sociedad civil es como logramos salvar vidas y bienvenidos a este acto todos ustedes. Gracias por invitarme a estar con ustedes. Lo siento, yo aprendiendo el español, pero no está muy bien. Yo hablo en inglés la próxima vez en español. Alejandra, distinguished guests. It's an honor to join you today. Thank you so much for having me. At FIA Foundation, we share your concerns and your mission to keep all of our children safe on our roads. We're a global philanthropy that aims to achieve safe, sustainable mobility for all. And like you, we put children at the center of our efforts. And today I'm delighted to congratulate you on signing this declaration. It's a public acknowledgment that Mexico City is prioritizing people over cars and protecting the most vulnerable, our children. Keeping kids safe on the roads is something we can all agree on and something that really transcends political boundaries. Because efforts to keep kids safe have to continue regardless of who's in power. This is non-negotiable. When we implement mobility laws rather than take them away, we save lives. So I ask you, I ask all of you to protect these policies and to implement more and to continue to put children at the center of our efforts. One of the best ways that we know to do that is speed management. And I know it's not always easy, but nothing worth doing really ever is. And I also know that decreasing the speeds in Mexico City actually helped decrease fatality rates by 20%, which is incredibly impressive. And speed management is at the heart of Vision Zero for Youth, which Mexico City is the first emerging economy to implement. And you should all be very proud of that. We must work together to continue this life-saving initiative. And we must work together to share data, one of its main pillars. And also to remember that we can't just wait for the data. It's important, but we know what works, and we have to implement it urgently. Mexico City is proving that we can do it. We can save lives on our roads. And you, all of you, are an example for other cities around the region and around the world to protect our future, our children. So, on behalf of all of the children that you've protected and all of those that you can get to protect, I'd like to extend my deepest gratitude and my congratulations. Thank you. Thank you very much. Good morning, friends, friends of the press, friends and friends who are joining us this morning. I also thank the presence of my presidents who are here, of the National Action Act, of the PRD, to these women, to these men who are joining us today, particularly to Natalie. We want to thank you for the welcome. For us, it's very important to receive her here today. She represents this important federation, this group of men and women that throughout the world, have as priority to put in front, as she just said, people on the automobiles, above the vehicles and the automobiles. I want to take advantage of the presence of you, but particularly of Natalie, who today is joining us. And I want to take advantage of this important election that we are going to have next time in this city, the 1st of July, it's very important for us to recognize that one of the topics that we give the opportunity to the people of this city to compare between a project and another of those that we can manage and take advantage of this legislature of government. Just a topic of comparison, a topic of contrast, is exactly the mobility. In a project, in the other project, it's clear that they have had activities that confirm that they put in front, that they promote the use of the automobiles above the people and the promotion of the public transport. It's a topic that is relevant, because I am convinced that the main task of any government in the world is just to save lives, to guarantee the integrity and the patrimony of the people that we represent. That is the fundamental task. It is not something that we say that we are clearly and expressed in the world. It is the main task. It is the main task. And so, everything that we do in search of that that we do, I think that it is very positive. It is very positive. It is very important to me that it is in the voice of Natalie, that we can have this recognition about the work that is done in the city. It is a reality that a part of the measures that are not popular but it is a fact that they comply with their objectives and that part of us is very important. It is a reality that part of the measures that have implemented in this city have allowed to disminuate to have a 20% the mortality, precisely for accidents of transit with conductors that go in excess of velocity. not at least in this corner where we are, in these few minutes, we have had muestras of those excesses of velocity that occur when you don't put a foot, when you don't put a limit to the people. So, it is very important, if it is to be a single life that we could save ourselves, it is a priority, just because it is very important to put you in the place of the victims. When you meet a victim, you lose a family, especially when it is about a child, when it is about a child, it seems to be that that explains what important is the work that we can be doing. that we are going to be doing. Some people, especially those who aspire to govern our city, some people, some people, I would say, with frivolity. Some people think that the priority is the applause, the recognition, above what is truly our task, I insist, that it is to salvaguard the integrity of the people that we represent. So, that it is very nice to confirm that we are on the right path and take advantage of this moment to reaffirm our commitment. Our commitment has to be with those children, with those young people that live in this city and that they must be safe with all the measures that we are going to be taking in the next step of our task in front of the government of this city. Novamente, muchas gracias a todas, a todos ustedes y particularmente a Natalie por acompañarnos el día de hoy, sobre todo por lo que su presencia representa para nosotros en esta ciudad y el compromiso que para mí en lo particular representa en este trayecto de cara a la jefatura de gobierno. Muchas gracias a todas, a todos ustedes por acompañarnos y de nueva cuenta agradecemos a nuestros amigos de los medios de comunicación y estamos listos para refrendar, firmar nuestro compromiso, gracias en primer lugar la próxima jefa de gobierno Alejandra Barrales y también Natalie Drayzin de la FIA vamos ahora a escuchar una vez más a Laura Ballesteros, quien nos explica ahora la iniciativa Yo Me Muevo muchas gracias y gracias una vez más a la Fundación FIA por hacernos parte de este movimiento global en donde liderazgos y alcaldes a lo largo del mundo se han comprometido en este manifiesto a favor de los niños que son el futuro y el presente de nuestras ciudades, gracias también Alejandra por ese refrendo y vamos ahora en la siguiente parte de nuestro programa a refrendar el compromiso con las organizaciones locales de nuestra ciudad, muchas de ellas con representación internacional pero sin duda con un trabajo muy representativo en la Ciudad de México y que hace unos días presentaron la plataforma Yo Me Muevo donde vienen los compromisos por la movilidad sustentable ellos les explicarán de manera más precisa de qué trata yo tuve la fortuna no solamente de trabajar desde hace muchos años la agenda de movilidad y hemos sido aliados estratégicos desde diferentes trincheras pero también de suscribir el Yo Me Muevo hace tres años cuando fui candidata Xochitl Galvez también lo hizo entre otros candidatos y enhorabuena por haber repetido el ejercicio para esta elección esta agenda es ciudadana no tiene colores y es importante las voces ciudadanas sobre la discusión para poder meternos a nosotros en la misma así que vamos a proseguir a la siguiente firma entonces si les parece y le voy a dar la palabra a Maite Ramos para que nos pueda explicar nos va a ayudar Nicolás Rosales, Maite Ramos Adriana Lobo a explicarnos brevemente de qué trata el Yo Me Muevo Hola, buenos días a todos muchas gracias por estar el día de hoy aquí a la maestra de generales que os va a sonar a la plataforma Yo Me Muevo las organizaciones convocantes que estamos presentes en este momento lo que queremos es invitar a los distintos candidatos a puestos populares que tengan y que inserten en sus compromisos de trabajo y de campaña el tema de movilidad urbana con intención de mejorar la calidad de vida de las personas y la misma movilidad en las ciudades con un enfoque sustentable ese es el porqué lo queremos hacer ¿para qué? es para disminuir la muerte de 16 mil personas que año con año pierden la vida en accidentes de tránsito y miles de personas quedan discapacitadas con alguna discapacidad temporal o permanente las más de 17 mil personas que mueren de forma prematura por defectos de la contaminación que vienen de parte del transporte público y de la contaminación ambiental también para mejorar la calidad de vida de los usuarios que pasan cerca de 4 horas 4 horas y media diariamente en sus trayectos que implican 4 años y medio a borde de un transporte público de mala calidad deficiente y contaminante pero también con intención de mejorar la competitividad y productividad en las ciudades en esos largos trayectos que hace la gente pierden cerca de 33 millones de obra hombre día con día y que implica una pérdida de la ciudad de cerca de 6 mil millones de pesos anuales eso es uno de los grandes factores que tenemos que impulsar no olvidemos que cerca del 70% de las personas en esta ciudad ocupan el transporte público para trasladarse y únicamente con una densidad de 1.2 personas ocupan el auto de manera cotidiana y hablando de 5 millones de automóviles que circulan en las calles día con día y que ocasionan gran congestión y contaminación eso es para qué lo estamos haciendo a continuación Maite les dirá cómo desde el diómetro nuevo queremos impulsar la agenda de movilidad sustentable a nivel nacional y local buenas tardes a todos muchas gracias Alejandra por estar el día de hoy aquí gracias Raúl con visión a todos los que están acompañándonos y sobre todo gracias a las casi 20 organizaciones que estamos trabajando en esta agenda de movilidad en esta construcción por unas ciudades que sean mucho más humanas yo creo que todos ustedes pasaron las mismas para cruzar esta calle y poder llegar aquí por ahí alguien se me veía de miras y se me sale el zapato esto es algo a lo que nos enfrentamos hoy todos los días para poder cruzar para poder llegar y más aún cuando vas con un niño cuando vas con una carriola cuando tienes una limitante física una silla de ruedas una discapacidad visual esas son las cosas que muchas veces vemos lejanos pero que realmente hacen que las ciudades sean completamente distintas mucho más humanas y creadas para las personas no para los autos hay siete puntos que constituyen esta agenda siete compromisos que hoy pedimos y que estamos pues demandando a todos los candidatos que se puedan sumar efectivamente lo decía Laura este ejercicio en el 2015 y se sumaron alrededor de casi 300 candidatos de distintos partidos y a distintos cargos hoy estamos yendo un poco más allá queremos sí que se sumen pero también después medirlos y ver que efectivamente se sumen a estos siete compromisos ¿cuáles son? desarrollo urbano sostenible necesitamos tener mejores ciudades más compactas densas mixtas participativas pero sobre todo también mejor conectadas un cambio radical en el transporte público el transporte público es como nos movemos la mayoría de las personas en esta ciudad y tenemos una serie de eficiencia habría que ver las condiciones que hoy tenemos y la poca inversión que hoy se da la mayor parte de la inversión como todos sabemos se da para la infraestructura del automóvil no para la infraestructura del auto y aquí tenemos una gran deuda con los siete de cada diez habitantes de esta ciudad que se mueven en transporte público y que reciben menos del 20% de la inversión la movilidad peatonal y ciclista lo decíamos caminar llegar aquí fue todo un reto y es un reto para el peatón es un reto para la bicicleta si hay un avance hay un avance en la ley de movilidad donde hemos logrado invertir la pirámide de la movilidad pero también creo que falta que seamos congruentes y que pasemos del dicho al hecho y que realmente la forma en que se asignan las prioridades sea congruente con esta necesidad de inversión hoy menos del 1% se destina a inversión peatonal es realmente cuando todos somos peatones todos caminamos en algún momento habría que ver los resultados del encuesto de origen destino seguridad vial lo decía bien Alejandra hace un momento proteger la vida de las personas a veces aunque sea una sola merece la pena y aquí tenemos una gran deuda todos conocemos a alguien cercano que ha sufrido un accidente o un incidente que ha perdido a una persona querida y la vida cambia radicalmente para la familia pero también para todo el entorno los hijos los familiares las personas cercanas y también para el estado porque la deuda que se va generando a través de las discapacidades y de las problemáticas que cuesta atender y dar la asistencia en salud a estas personas es cada vez más grande la reducción y optimización del uso del automóvil y este es un tema que genera pues mucho escozor ¿no? finalmente es un tema que tiene un costo político y que a la gente que maneja el auto no le gusta y no le gusta escucharlo pero necesitamos entrar a discutir aún más el tema de la restricción de los estacionamientos y otros tipos de acciones que se puedan utilizar para reducir la demanda en viajes de automóvil privado que como decía bien Nicolás pues tienen una ocupación muy baja pero que ocupan pues el 80% de la infraestructura de rodamiento la gobernanza efectiva y este es un punto que está como parte ahora de la agenda y que es muy importante hoy se hacen buenas iniciativas pero que por falta de transparencia o porque no hay realmente un acceso a esta información la gente desconfía entonces necesitamos que haya unas instituciones fuertes que se transmita en forma adecuada y que el ciudadano participe y conozca de todos estos procedimientos y de la transparencia y rendición de cuentas hay que garantizar la participación ciudadana y por último la inversión para la movilidad urbana sustentable y esto es pasar del dicho al hecho que la parte de la movilidad deje de ser una moda cool diría mi hija y que realmente pase a ser un compromiso real y que entonces cuando tengamos la ley de movilidad con un apartado para inversión en cultura de la movilidad se destine en la asamblea la cantidad de recursos para que realmente se pueda invertir en la cultura vial igual en la infraestructura peatonal en la infraestructura ciclista y por supuesto en la infraestructura del transporte público ver cómo hacemos esta parte del financiamiento y sobre todo volvería yo a decir pasar del dicho al hecho creo que esos son los siete grandes ejes están en la plataforma están en la página por si requieren más información y un poco si el exhorto es este compromiso no con las 16 o 20 organizaciones que podamos ser sino con los millones de ciudadanos que habitan esta ciudad que es una de las más complicadas de todo el mundo muchas gracias bueno muy buenas tardes Alejandra muchas gracias Raúl a todos y a todos ustedes yo quisiera hacer una analogía que es que cuando nosotros descubrimos que tenemos una arteria que lleva el corazón tapada llena de grasa tenemos no podemos andar jugando con nuestra vida esta ciudad tiene todos los sistemas circulatorios que es el sistema vial tapado y eso necesita intervención seria eso necesita el valor y el coraje de tomar acciones que pueden no parecer populares a nadie le gusta salir y tener una operación a corazón abierto pero es la única manera de mantener la vida el tamaño del impacto que está habiendo sobre la vida de los habitantes de esta ciudad la circulación vial es inmenso los dos mayores valores que tenemos son la vida misma y los accidentes lo acaban la calidad del aire nos enferma y nos acaba la salud y el tiempo y nadie le quería estar 4 o 5 horas adentro de un transporte como lo mejor que hacer con su tiempo estamos gastando vida para destapar esa gran arteria se necesita mucho valor mucho coraje y mucho compromiso porque si tenemos que hacer operación a corazón abierto y luego nos tenemos que meter a una muy seria dieta de autos porque si nos operan y volvemos a permitir que se expanda la cultura del automóvil de la misma manera que hoy vamos a seguir enfermos en la circulación entonces los 7 compromisos que son para mejorar el tema de la conversión no hay otra manera no tengamos ilusión que construir más vías nos va a resolver el problema de la circulación no es así lo único que podemos hacer es al revés dar mucho mejor transporte público permitir que se usen más medios y crear puentes pero puentes entre las personas y esperamos que así sean los compromisos en el siguiente gobierno y le relembrando que todas las organizaciones que estamos aquí las 20 organizaciones primero muchos tenemos mucha base científica y muchos estudios para proponer lo que estamos proponiendo y segundo tenemos muchos más de 10, 12, 15 años dependiendo y permaneciendo a lo largo de varios gobiernos y buscando promover que nuestra circulación y nuestra movilidad sean mucho mejores muchas gracias enhorabuena esperamos que el siguiente gobierno nos permita avanzar mucho más gracias buenas tardes soy Marcela López-Grun y yo soy mamá en duelo y mamá con visión cero cero accidentes en esta ciudad y en este país no es posible que nuestros hijos pierdan la vida a muy temprana edad en las calles de la ciudad eso además de ser muy doloroso y muy impactante para las familias para el entorno de los chicos tal como decía mis compañeros realmente impacta al futuro del país nosotros tenemos que tener esa visión de que los chicos tienen que sobrevivir a una ciudad y sobrevivir con salud con seguridad en todos los ámbitos celebro enormemente que los candidatos yo quisiera que todos firmaran un compromiso así de continuar con las políticas y con los avances que hemos tenido las organizaciones yendo de la mano de los gobiernos de las ciudades para que no echemos para atrás lo poco o mucho que se ha avanzado en materia de seguridad es una fortuna que tengamos estos compromisos y que estén totalmente bien firmes para que continuemos a fin de que lleguemos a ciudades con visión cero visión cero accidentes visión cero muertos visión cero víctimas y visión cero sufrimientos de las familias muchas gracias gracias Alejandra y gracias a todos los que me escuchan gracias muchas gracias yo quiero aprovechar esta intervención además de agradecerle a Marcela a Marce que nos comparta este testimonio de vida y que esté dedicando su tiempo esté dedicando su iniciativa su esfuerzo para para ayudarnos a salvar vidas en esta ciudad me parece muy importante creo que esta es de las alianzas más importantes que podemos tener en la ciudad quiero agradecerles de nueva cuenta a todos ellos celebrar que nos está acompañando ya Humberto Humberto Lozano que es nuestro candidato alcalde aquí en la delegación Cuauhtémoc nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros porque esta delegación sin duda también va a asumir ese compromiso de sumarse a todas estas iniciativas yo quisiera iniciar comentando algo que es muy importante para nosotros yo estoy convencida que en este próximo gobierno tenemos que encargarnos no solamente de construir ciudad es muy importante construir ciudad pero mi principal objetivo y la convocatoria más importante que estamos haciendo y el compromiso que estamos ratificando a nuestra llegada al gobierno es justo que antes de construir ciudad construyamos ciudadanía es muy importante construir ciudadanía y hay que reconocer que es una tarea que ha quedado en gran medida pendiente yo estoy convencida que si hay una ciudad sin duda en este país que tiene la capacidad de construir ciudadanía esa se llama Ciudad de México por las condiciones que tenemos la gente es más participativa están más más grados escolares mayor mayor nivel de escolaridad mayor nivel de politización y estoy convencida que es nuestra tarea el generarles las condiciones para que se construya esa ciudadanía y una forma muy importante de representar ese nivel de avance ese nivel de ciudadanía que podamos tener sin duda pasa por el tema de la movilidad me parece que es una manifestación importante de este de este nivel yo quiero aprovechar para compartir con quienes están aquí esta mañana que tienen estas importantes tareas desde la sociedad civil organizada quiero aprovechar para recordar a nuestros amigos de los medios de comunicación y a los ciudadanos que nos están escuchando el día de hoy quiero recordarles que nosotros anunciamos hace algún tiempo algunas semanas de hecho fue de los principales temas de los primeros temas que abordé ya en esta campaña a la jefatura de gobierno nosotros informamos que el tema de la movilidad lo estaríamos viendo prácticamente en tres etapas son tres etapas las que confirman nuestro compromiso en movilidad la primera efectivamente es el acceso a la ciudad que fue de hecho la primera que presentamos la resumimos a través de una tarjeta llave de la ciudad que nos va a permitir garantizarle este acceso a los capitalinos con una sola tarjeta el poder de nueva cuenta fortalecer y promover el uso del transporte público por encima del transporte particular en nuestra ciudad ese es un primer compromiso ya tuvimos oportunidad de confirmar que para que esta red integral se pueda materializar nos comprometimos a ir por 25 kilómetros más de metro con la ampliación de cinco líneas de las que actualmente tenemos nos comprometimos a ir por 80 kilómetros más de metrobús a través de la ampliación de tres líneas de las que actualmente tenemos para poder descongestionarlas y también muy importante la creación de una nueva línea de metrobús una nueva línea que de hecho ya tiene un avance importante es la que va de Indios Verdes a Cuauhtepec y es parte de los compromisos que nosotros notificamos nos interesa mucho ir por esta nueva modalidad de transporte en la ciudad que nos va a permitir llegar a las zonas más altas de la ciudad y que son estos 50 kilómetros de metroférico es parte de lo que nosotros presentamos en este pasado ejercicio y también algo muy importante para nosotros es lo que tiene que ver con estos 200 kilómetros de nuevas ciclovías 250 de hecho es nuestro compromiso en este próximo sexenio estas nuevas ciclovías por supuesto nos van a permitir seguir alentando seguir promoviendo el uso de la bicicleta como un transporte alternativo para la gente de nuestra ciudad y el otro tema importante la segunda etapa de esta propuesta de movilidad para nuestra ciudad tiene que ver con el acceso a las calles como reconocemos que en esta ciudad pero sobre todo en esta zona metropolitana la más grande de América Latina por cierto nosotros tenemos a un 30% 33% de la población que no utilizan el transporte particular se mueven caminando estamos hablando de 11 millones de personas que diariamente llegan a sus destinos caminando y es muy importante refrendar nuestro compromiso con este alto número de personas seguir promoviendo esta posibilidad y por eso nos hemos comprometido a realizar el programa más amplio más grande de recuperación de banquetas en nuestra ciudad nosotros no le vamos a apostar a las obras de relumbrón nosotros no vamos a buscar que sea a través de terceros y cuarto pisos en esta en esta ciudad donde vamos a poder dejar huella en sentido positivo en la ciudad nosotros le estamos apostando a la recuperación de nuestras banquetas la gente nos va a ver a lo largo de estos seis años promoviendo ese rescate de nuestras banquetas banquetas pensadas en la gente como ya se dijo aquí con alguna discapacidad o gente que quiera simple y sencillamente caminar recorrer las calles de esta ciudad y por supuesto eso pasa por garantizar seguridad iluminación y todos estos accesos todas estas condiciones que nos garanticen el acceso a las calles de nuestra ciudad una tercera etapa que estaremos presentando próximamente también en este plan de movilidad tiene que ver con el acceso al futuro como le garantizamos a los capitalinos que tengan el acceso al futuro precisamente a través de la tecnología y algo muy importante a través de la promoción de la cultura vial por eso nos es muy importante reconocer este compromiso que hoy firmamos con FIA nos parece muy importante porque justo es lo que tenemos que hacer cómo logramos que nuestros niños nuestros jóvenes hagan de la cultura vial algo permanente una actitud permanente por eso tenemos un compromiso concreto para promover para promover esta materia de vialidad al interior de las escuelas primarias y secundarias en nuestra ciudad sabemos que no tenemos acceso directo todavía pero nosotros vamos a pelear en la siguiente administración en nuestro próximo gobierno vamos a buscar hacernos cargo de los servicios educativos en esta ciudad es un tema al que los gobiernos le han dado la vuelta porque le tienen miedo a los sindicatos le tienen miedo al diálogo permanente para poder entrar en este tema pero a nosotros nos parece simplemente inconcebible que una ciudad de avanzada y una ciudad de primer nivel no tenga acceso a las materias a la matrícula a la currícula al interior de las escuelas primarias y secundarias en nuestra ciudad por eso le vamos a entrar al tema y uno de los motivos que nos llevan a eso es precisamente la promoción de la cultura vial por eso yo quiero aprovechar para además de reconocer esta oportunidad refrendar nuestro compromiso ya dije el programa de recuperación de banquetas más grande que jamás hayamos tenido en esta ciudad y el otro compromiso importante el programa de bacheo más grande que hayamos tenido en nuestra ciudad yo quiero aprovechar para fijar mi posición de nueva cuenta respecto al tema de las fotomultas quiero decirles a nuestras amigas amigos de yo me muevo que ustedes van a garantizar van a encontrar que en este compromiso que estamos haciendo públicamente ustedes no van a encontrar a una candidata que firme con ustedes ahorita y que en cuanto me entrevisten los medios de comunicación me voy a desentender de lo que dije y voy a decir que las fotomultas dejen de existir porque si no perdemos votos yo aprovecho para decirles que como lo he confirmado a lo largo de mi trayectoria soy una mujer de palabra sé que los gobiernos responsables deben de tomar medidas que a veces no son las más populares pero que insisto nos llevan a garantizar nuestra tarea más importante que es salvaguardar la integridad de los ciudadanos y de su patrimonio por eso quiero decir a nuestros amigos de los medios de comunicación que para nosotros el tema de las fotomultas es un tema que nos ha ayudado a cumplir con este objetivo de salvar vidas 20% disminución de accidentes por estas razones nos parece que justifican perfectamente la existencia de este programa ya dije así se trate de una sola vida habría que pensar que diríamos si se tratara de un hijo de un hermano de un familiar de los que estamos aquí seguro que una sola vida justifica este tipo de programas lo otro que también quiero aprovechar para comentar es que esto no quiere decir que estemos de acuerdo con la forma en la que se ha recaudado recurso a partir del tema de las fotomultas yo quiero aprovechar para comprometerme para la creación de este fondo de seguridad vial que lo que va a hacer con nosotros es garantizar que todo lo que se recaude a partir de las fotomultas en esta ciudad lo vamos a destinar a un fondo que nos permita recuperar calle recuperar implementar este programa de bacheo promover la vialidad la cultura de la vialidad y todo lo que vaya encaminado a profundizar en este tema y el otro asunto que también nos interesa mucho aprovechar para confirmar es la creación de nuestra de esta instancia que dentro de gobierno nos va a permitir promover la seguridad vial nosotros queremos institucionalizar esta tarea no queremos que sean solamente buenos acuerdos a partir de que aprovechemos la llegada o al amparo de una campaña nosotros queremos de manera institucional comprometernos con esta promoción permanente con este cuidado permanente de la seguridad vial en nuestra ciudad una ciudad tan grande con retos tan importantes sin duda tiene que institucionalizar de manera permanente este compromiso y este trabajo con la ciudadanía por eso yo solamente quiero agradecer de nueva cuenta su esfuerzo decirles que vale la pena que tenemos un compromiso real y que como lo he hecho siempre pues a las pruebas me remito ya llegaremos a gobierno y con el apoyo de ustedes estaremos cumpliendo con todos estos compromisos pero sobre todo aprovechar para convocarlos a que nos ayuden a lo más importante el reto más importante que tenemos en este próximo gobierno que es la creación de ciudadanía es la parte que más nos interesa es la más laboriosa sabemos que tiene que ser con los jóvenes si los jóvenes no están en esta idea de crear ciudadanía difícilmente vamos a poder cambiar el rumbo de nuestro país y desde la parte que le toca incidir a nuestra ciudad muchas gracias a todas a todos ustedes de verdad de corazón les agradecemos y les reconocemos ese trabajo que hacen por nuestra ciudad sin tener la obligación de hacerlo pero les quiero decir que nuestro próximo gobierno no solo les va a reconocer sino además los va a explotar en todo lo que podamos los vamos a aprovechar porque es mucho talento mucha experiencia mucho contacto que ustedes han construido nos interesa ponerlo en favor de la ciudad muchas gracias gracias a los amigos de los medios de comunicación gracias finalmente la maestra Alejandra Barrales lleva a cabo la firma de la iniciativa Yo me muevo acompañada por Humberto Lozano candidato a la alcaldía de Cuauhtémoc y las organizaciones de la sociedad civil seamos testigos la ciudad de Cuauhtémoc García